Este oficio muere por demanda, porque no hay demanda, no hay demanda de sombra, entonces ese es uno y es lo principal, si no hay demanda, ¿quién se va a preocupar por trabajarlo? Lo trabajo yo por necesidad también, pero porque el otro oficio me apoya, si no, no lo hicieron. Aquí hubo mucha venta porque se usaba, aquí yo tenía una lista porque fui yo secretario de la unión de sombrereros, entonces yo llevo una lista de 73 sombrereros, entonces salí a colectar porque eran gremios, como hay de carniceros, hay de etc. Entonces yo salí a colectar y conecté de 70 personas. Ahorita de esas 70 personas nada más quedan mi hermano y yo. Todo campesino compraba su sombrero y lo usaba para protegerse del agua, del sol, ¿no? Y si no llegaba un aguaje, vamos a decir, agarraban el sombrero y lo metían a tomar agua, porque no, no, no se filtraba el agua del sombrero. A tomar agua. Aparte de eso le servía el sombrero como defensa propia, para espantarse los pelos, para el enemigo. Bueno, tiene que respetar la idea de los hijos de que si quieren el oficio, si no, pues no. Porque ahorita ya los oficios, como este que es un oficio artesano, ¿no? Ya no les llama la atención aprender. Yo los invito a que aprendan. Pero ya no les llama la atención porque ya la juventud quiere ganar el dinero fácil, poco trabajo. Y tengo una anécdota de un pariente. Estamos platicando y dice, hay un pariente, dice, y el día que, ojalá, cuando se mueran todos nos quedemos nosotros dos, dice, y verás qué tal venta vamos a tener. Pensamientos ya maduros, ya bolones como ese. Pensar así. ¿Cómo voy a pensar así, no? Y ahora este bruto ni siquiera te va a darme huevón. Pero... Pero qué persona, ¿no? ¿Qué vamos a quedarnos solos? Y yo estoy aprovechando, me digo. ¿Qué pasa si no te ha gustado? Y que hasta a veces no me lo creí, lloro allí, aún estoy trabajando en la huirvina. Porque recuerdo a mis viejos, a mis abuelos, a mi padre, que me enseñaron. Gracias a Dios a ellos, pues, los sigo conservando con mucho amor, con mucho cariño a ellos, ¿no? Y a veces te digo, lloro allí en mi taller, porque, pues, lo siento. ¡Gracias! ¡Gracias!